Trampix y Aminbix Amigos, bienvenidos a un video especial Acabamos de enterarnos hace unos minutos de que la principal marca rival de las Titan Hero Series en el mercado de figuras de 12 pulgadas o 30 centímetros y nos estamos refiriendo a Spin Master va a lanzar para este año 2023 dos nuevas sagas de estas figuras en estos tamaños una de ellas se llamará Batman Adventures tal y como lo puedes ver tú en las imágenes hará un relanzamiento de diferentes personajes ya conocidos como Robin, Nightwing, el propio Batman, el Guasón que son las figuras que se dejan ver en estas imágenes con trajes totalmente distintos y con características diferentes personajes como Black Adam o el propio Batman con Gabardina estarán dentro de esta nueva saga así como una nueva saga llamada DC Adventures estemos pendientes y veamos qué es lo que sucede en este año 2023 y por cierto honor a quien honor merece le damos todo el crédito a Robinson Banegas que es miembro de la comunidad coleccionistas Titan Hero Series México que ya te hemos referido en otros videos y que se encuentra en Facebook hasta la próxima gracias por mirar si te ha gustado el video dale like y suscríbete